Con una frecuencia semanal de tres días y al compás de la música, la práctica de Tai Chi llegó a las mañanas de decenas de adultos mayores en Cienfuegos. Lo que comenzó como un experimento hace nueve años, constituye hoy un método de vida. La columna, la cervical, que no me podía casi ni mover. Y gracias a él, y al grupo, y a la sociedad, estamos aquí y me siento bien. Pasaba la vida en el policlínico, con dolores, poniéndome agujas, poniéndome pomo, poniéndome inyecciones, poniéndome de todo, hasta yeso. Y más nunca, gracias al Tai Chi, y a ese profesor, más nunca yo he tenido que ir al policlínico. Yo no me podía agachar, ya yo me agacho, yo me paro, encantada de la vida. Debe ser siete años que estoy en este Tai Chi, y de verdad, sinceramente, mejor no lo que es. Me incorporé aquí al Tai Chi y me he ido de maravilla, muy bien, lunes, miércoles y viernes participamos todos, una gran cantidad de alumnos, todo es gratuito, todo es voluntario, con un profesor maravilloso que nos ayuda, nos enseña. Francisco, sobreviviente de cáncer y mecánico de profesión, funda el grupo Tai Chi Renacer Sin Fuegos, con la esperanza de contribuir en igual medida a la salud de los demás. Es un arte, un arte marcial, pero se utiliza en estos casos como terapia, ¿me entiendes? Y se apoya mucho en tres fundamentos, en la respiración, la mente y la movilidad. Esos tres factores fundamentales hay que llevarlos consigo en cada movimiento. Yo realmente lo que soy es mecánico, y entonces vi la mejoría que yo tenía, como me iba haciendo la efectividad del ejercicio, y eso es lo que yo le transmito al adulto mayor, a toda persona que llegue aquí con una dolencia o algo, le doy mis consejos. Les recomiendo a los adultos que están, que esto es un gran beneficio para todos, y para la tercera edad que somos nosotros, la tercera edad, es muy bueno, porque te sientes más fortalecido y más animado en cómo los muchachos son los mejores que hay en el mundo. Más que un procedimiento de incorporación a la sociedad, la práctica de Tai Chi promueve un nuevo modo de vida, una visión que comparten en este grupo Renacer desde Cien Fuegos. Roxana Martínez, No Disur.